Seguimos compartiendo la mañana luz en vivo. Hay veces que no sé ni en qué día vivo, pero por suerte me ponen un almanaque arriba de la cámara para que sepa que estamos a martes 14 de enero. Nos vamos con nuestro móvil, rápida. No, ya se lo dije a propósito. Todos acá, no, no, era una broma. Bueno, señoras y señores, el móvil nos convoca a Marcela. Adelante. Yo también me quedé pensando. ¿Le pusieron un calendario y dijo que estamos a 14 de enero? Me quedé con la misma. Cuando venga, Marcela, le explico. Bueno, claro, que quedé ahí desnorteada. Marce, nos cruzamos para el Paseo San Fernando. Te cuento una cosa. Recién están en... Viste que el registro civil se cambió de donde era acá al Paseo San Fernando y justo hay una boda civil que se está haciendo. Eso a modo de contarle a los televidentes que, bueno, que después de tantos años que estaba allí en... No me acuerdo en la calle, en la... ¿Cómo es? En Sarandí. Ahí está, que estaba en Sarandí, un lugar súper chiquito. Ahora lo tenemos en el registro civil, en uno de los vidrios, en uno de los salones vidriados de acá. Y la verdad que es re lindo. Pero justamente llegamos y estamos con Pablo Santana y con Jorge, ¿verdad? Que bueno. Pablo es un artista de nuestro departamento. Bien interesante. Él se gana la vida vendiendo panchos. Dice que son los mejores panchos de Maldonado. Mirá. Así que varias personas los deben de conocer. Te vamos a hacer publicidad para que vayan a comprar tus panchos. Pablo estuvo de telonero de Abel Pintos. Mirá, qué buen artista para estar de telonero. Además va a cantar hoy, va a cantar en la Semana de San Fernando hoy. Y va a estar en el Dulce Corazón del Canto, que es un festival internacional que tenemos en nuestro departamento. Y la verdad que es genial. Pablo, muchas gracias por estar acá. Ahora, vinieron con la guitarra, vinieron preparados con Jorge. Vinieron con todo. ¿Y Panchos trajiste? No, Panchos no, hoy no, hoy estoy en el papel de un músico, de artistas. No, pero no podía saber traer un panchito, acá Rabasa le gusta. Sí, bueno, te pasa que no me daba el tiempo porque medio que fue justo sobre la hora y bueno, entre uno calienta un poco y a ver los temas y prepara un poco y se concentra, no da como para andar. Pero bueno, queda prometido igual o que te invite el hombre ahí que conoce el lugar a que pase a comer unos panchitos ahí por el rincón y tu sencó, ahí en la esquina. Estamos con el que te dije, estamos con mi señora trabajando ahí y bueno, cuando quieran, cuando gusten pasar por ahí. Un beso a la señora que está detrás de cámara también. Sí, un beso, por supuesto, bueno, me agarraste de manos. Un beso grande como siempre, gracias por el apoyo y por acompañarme a todos lados y bueno, y apoyarme siempre en esto de la música. Pablo, recién estábamos hablando de la importancia que tienen los artistas de nuestro departamento. Grandes artistas como ustedes, bueno, con este dúo que tienen, ¿no? Y bueno, a ver, ¿tenía la posibilidad de ser el telonero de Abel Pintos? La verdad que somos una banda, ahora vinimos nosotros dos porque somos los que más o menos andamos siempre en lugares así, pero tenemos la banda que la vuelvo a estar tocando en la San Fernando hoy y el sábado en el Ducio Corazón del Canto. Y con Abel Pintos fue algo mágico, la verdad que un sueño para mí, cumplido, porque soy una persona que lo sigo desde muy chico. Recordemos que Abel Pintos cantaba folclore antes de todo el auge de ahora que tiene, que hace más música pop. Y bueno, lo escucho como lo escuchaba también a Luciano, a Soledad, pero me centré más que nada un poco más en Abel Pintos porque me gustaba muchísimo la forma de cantar, de expresarse y sus canciones. Y lo sigo de que soy muy niño y para mí realmente fue un sueño algo indescriptible ese momento de tener las entradas en la mano, haberlas comprado para ir a verlo, ver la chance, tener la expectativa de ver si se da la posibilidad de sacarse una foto con él, y bueno, pasar a ser telonero fue algo que yo no podía creer y no caía. Pero contame cómo fue ese pasaje, la verdad que increíble, compraste las entradas para ir a verlo y querías una foto y terminaste arriba del escenario. No, fue algo increíble, bueno, como gente como ustedes que le dan para adelante a los artistas locales y dan para adelante a Maldonado y todo lo que tenga que ver con la cultura y con la música, una persona también, un amigo que estaba, bueno, ahí hice producciones, que fueron la gente que se encargaron de toda la producción de Abel Pintos, a cual le mando un gran abrazo. Y bueno, y a Juan Casalás, que es un amigo. Un beso a Juan, claro, un capo. Ahí va, Juan, que es un fenómeno. Bueno, un gran amigo y me dijo, che, mirá que están viendo teloneros, que yo sé que te gusta Abel Pinto y que haces más o menos la onda de él, pasame links, pasame videos y eso, que voy a ver si te tiro ahí para ver si hay alguna chance de que puedas ser telonero. Yo ya te mando, no podía creer, y bueno, le empecé a mandar cosas de lo que tenía, hasta la foto que tenía con Abel cuando vino a Cantegril, le mandé. Y está, nada, y bueno, después de ideas que venían, salió la posibilidad de la chance y yo no podía creer, estaba en una nube. Y la verdad que fue un momento único para mí, aparte de compartirlo con mis seres queridos, con mi señora que me acompañó, que fue partícipe de ese momento, de verme tocando en el escenario de un gran artista para mí, una gran persona, porque aparte después me llevó a su camerino, nos sacamos una foto, nos abrazamos como dos veces, porque, bueno, yo obviamente le mostré mi admiración hacia él. Le di un presente de una amiga que se llama Natalia Tejera, a la cual le mando un beso grande también, que es pintora. Y hace unos cuadros divinos, Natalia Tejera. Bueno, también está haciendo ahora como unas vibras, unas piedras hermosas, con duendes y demás, muy místico, todo, la verdad que es espectacular, muy lleno de energía. Y le regalé un arte de ella, se lo regalé a él, una pera con un duende y demás, que pareció el duende muy parecido a él aparte, entonces se lo regalé. Y, bueno, ahí me abrazó y después al final del concierto también me dio un abrazo, vení, vení, me dijo el camerino, nos sacamos una foto y fue una cosa que... Faltó cantar un tema con él, que no sé yo, porque cantó demasiado él, estuvo muy al palo y se notaba que estaba muy cansado, pero la verdad que fue una noche única, una noche soñada. Y aparte presenté mis propios temas, que por primera vez los canté, porque no lo había presentado antes en ningún otro lugar. Así que fue un buen, un excelente comienzo de año, por suerte, gracias a Dios con eso a Abel y bueno, y ahora se están dando un montón de actuaciones, que la verdad que me dejan muy contento y muy feliz de arrancar este año con mucha música. Y acá, Jorge, ¿habla o no habla? Porque está guitarriando ahí, toqueando. ¿Cómo le hablo? Bueno, buenos días a toda la televidencia. Y bueno, acá estamos haciéndole el aguante al Pablito, hace años que venimos con él, acompañándolo con la guitarra. Qué linda, ¿no? Y viendo una etapa en este momento muy buena, la verdad. Bueno, están contentos, se nota, se nota, se irradia la buena energía. Sí, la verdad que estamos muy contentos. Así que hoy van a estar en el Paseo San Fernando y van a estar en el Luz de Corazón del Canto también. Ahí va, sí, hoy estamos, abrimos ahí, ¿no, Pablo? Tipo nueve horas vamos a estar por ahí, con toda la banda. Así que bueno. Vos me parece que sos más hombre de pocas palabras y más música que de tantas palabras como Pablo, ¿no? No, como Pablo es imposible. Haz más acción, dice Pablo. Sí, 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 no, no, Pablo habla. Bueno, chicos, ahora vamos a juntarnos de nuevo para este lado. Fernando, ¿por qué nos van a tocar, nos van a regalar un temita? Bueno. No sé la producción que le diga a Rabá saber cuánto tenemos de tiempo o que bueno, si nos tienen que sacar del aire y que no se hagan, pero vamos a, ¿qué vamos a escuchar? Bueno, vamos a hacer una canción que es una letra de mi autoría que le compuse a Maldonado. A Maldonado. A Maldonado. Y aparte aprovechando este hermoso lugar que estamos acá, le quiero agradecer a Laura por la posibilidad de esta entrevista y por difundir todo esto de lo que es la cultura de Maldonado. Adriana también por el hecho de hacernos el puente y el contacto para poder estar acá. Y bueno, muchas gracias al canal, por supuesto, por darle la posibilidad a los artistas de mostrar su música, de su arte y de poder salir en todas las televisiones de toda la gente de Maldonado. Y bueno, de todos los departamentos, de todo el país. Qué lindo. Bueno, vamos a ver qué nos cantás. Bueno, un candombe, Maldonado, mi ciudad, para toda la gente. Hay un abrazo grande a toda la familia y a los amigos que me están mirando. Gran honor y sentimiento me llevan a transmitir la pasión que tengo adentro, amor que siento por ti. Maldonado, mi alegría, Maldonado, mi niñez, Maldonado y sus valores, la gente y su calidez. Hoy yo te quiero cantar, mi mal donado querido, por lo que me has ofrecido, por hacerme bien de acá. Maldonado, mi alegría, Maldonado, mi alegría, Maldonado y sus amigos que no pudiera parar. Muy bien, impecable, así que ustedes tienen la posibilidad de ver a estos músicos en la Semana de San Fernando que sigue a todo ritmo allí en la zona del campus departamental. Muchas gracias a nuestros compañeros del móvil por esta nueva intervención, volvemos más adelante con ellos. Ahora les presento a nuestra primera invitada, como les había adelantado, se trata de la directora departamental de salud, la doctora María Araujo, bienvenida una vez más. Muchas gracias, muchas gracias, por la invitación. Un gusto. Bueno, varios temas para hablar vinculados a la salud. Podemos empezar de lo que es ahora tema de portada en materia sanitaria, que es este famoso coronavirus. Y bueno, lo que es la tasa de contagio, la tasa de personas fallecidas que va aumentando de manera muy preocupante. Bueno, las autoridades mundiales de la salud dudaron si declararon o no la emergencia, finalmente la declararon. Las autoridades uruguayas que decían, bueno, estamos todavía lejos, bueno, como pasa siempre, esto se empieza a acercar, apareció un caso sospechoso en Ecuador, otro caso sospechoso en Perú, temor por Buenos Aires y San Pablo, como dos centros de distribución de pasajeros a nivel mundial, la cercanía con Uruguay. Bueno, pero las autoridades de salud pública dijeron, estamos preparados para enfrentar el coronavirus, valga la redundancia. ¿Cuál es la situación, Marita? ¿Tenemos que preocuparnos o no? Nosotros tenemos todo preparado. Hace más de 10 días se distribuyó para todos los prestadores de salud las recomendaciones, estando como en una alerta máximo, ¿verdad? Al personal de salud que lo piense, que piense en que pueda pensar en esa enfermedad siempre y cuando esté viniendo de una zona como China o, ¿verdad? O particularmente es esos lugares de China que están teniendo la problemática o personal de salud que haya estado en contacto con el coronavirus. Pero yo veo el mapa del coronavirus y veo, bueno, China como el foco que irradia al mundo, pero veo en Europa, veo en Norteamérica, veo algo en Sudamérica, veo en Australia y hoy en día como el contagio es aéreo. Claro, es un mundo global, entonces obviamente que hay que pensar, por eso se le pide al personal de salud que esté en alerta máxima, es decir, que piense en esa posible patología como hay que pensar en otras que ahora vamos a hablar, que lo piense y también las recomendaciones, ¿verdad? En el caso de tener que hacer una muestra, en el caso de cómo, recomendaciones para el personal de la salud y para los pacientes. Y después también cómo tomar las muestras, ¿verdad? Eso está todo protocolizado, el país está preparado, no solamente lo dice el Ministerio de Salud, sino que lo dice el representante de la OMS y de la OPS en Uruguay, ¿verdad? Organización Mundial de la Salud y de la Panamericana de la Salud. Pero de todas maneras hay que pensar, justamente vivimos en un mundo global, alarman las cifras, ¿verdad? Estamos hablando de 494 fallecidos, 26.400, esto era ayer, ¿verdad? Y va... Sí, claro, aumenta día a día. Ahí está, contagiados. Y algún, todos los fallecidos menos uno son en China, y algún caso confirmado, por ejemplo, hay uno en España, el resto han sido sospechas, ¿verdad? Que se piensa, sobre todo frente a cuadros febriles o de tos, o de insuficiencias respiratorias agudas o infecciones respiratorias agudas en pacientes provenientes de China, ¿verdad? Eso es lo que hay que estar atentos. También decían que, bueno, a ver, el coronavirus puede afectar de manera letal a pacientes que tengan determinadas características, pero no solo el coronavirus, cualquier enfermedad, a la gente mayor, a la gente con diabetes, a la gente con hipertensión, también le puede resultar mortal. Eso que estás diciendo es fundamental, porque no todos tenemos el terreno, digamos, propincio para desarrollar o que el virus se vuelva letal. De hecho, se hablaba al comienzo, ojo, no minimizamos la letalidad de ninguna de las enfermedades, ¿verdad? Porque son todos seres humanos y vidas que se pierden. Pero se hablaba de una letalidad de 4% y estamos ahora frente a una letalidad del 2%. Yo hoy sacaba las cuentas, si hay 26.400 casos y hay 494 fallecidos, estamos hablando menos del 2%, de letalidad. No quiere decir que no sea importante, pero mata mucho más una influenza, un virus de influenza, de la gripe, ¿verdad? O neumonías que este virus, ¿verdad? Pero bueno, por eso no hay que minimizar nada, no hay que subestimar nada, pero tampoco podemos aterrorizarnos. Cuando vienen las campañas de vacunación, ¿verdad? Que generalmente es para los virus que estuvieron en el hemisferio norte, en el invierno, que es lo que ahora están padeciendo, además, un crudo invierno, tenemos que estar atentos a vacunarnos las personas que están en riesgo, que son los adultos mayores, los niños, las embarazadas, los diabéticos, los que están inmunocomprometidos, ¿verdad? Son los que tienen un terreno que predispone más a que una infección se complique. A raíz de estos dos uruguayos que estaban allí en el centro de Guam, esta ciudad china, no sé cómo se le llama, claro, que estaban allí y que decían, bueno, a ver, hay una distancia entre lo que es la realidad y la psicosis mundial que se ha generado, o sea, como que achiquen un poco, no es tan así que la gente sale como despavorida, tipo una película apocalíptica, ¿no? No estigmatizar, de hecho, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, no recomienda para nada los cierres de fronteras, ni restringir los viajes internacionales, para nada. De hecho, la propia China, no solamente Wuhan, que tiene 11 millones de habitantes, sino toda la zona alrededor, ha establecido una cuarentena de 56 millones de personas. Hay casi que un bloqueo de 56 millones de personas, es decir, están como autolimitando, entonces nosotros no podemos entrar en la estigmatización, ¿verdad? Ni porque sean ciudadanos chinos, ni porque en el caso del dengue que estamos teniendo aquí en Maldonado, los confirmados, no porque sean ciudadanos paraguayos, es decir, bienvenidos los turistas paraguayos, los ciudadanos paraguayos que residen en nuestro país, ¿verdad? Simplemente tenemos que cumplir nuestras medidas y mantenernos libres de las enfermedades que podemos nosotros prevenir. Exactamente. Y hablando, ya que lo mencionas, el tema del dengue, ¿cuál es la realidad? Hace muchos años que se trabaja en las tareas de prevención, en la aplicación del método Lira, una cantidad de barreras sanitarias en nuestra conciencia, en nuestra conducta, que han dado sus resultados, lo que va a estar que nos mantenemos libres de dengue autóctono, por lo menos. ¿Cuál es la realidad hoy, Marita? Bueno, después de 100 años libres de dengue, el año pasado tuvimos, a raíz del caso, todos se acuerdan del ciudadano ruso que vino en el buque bus, la ciudadana uruguaya que se contagió, y nueve, tuvimos nueve casos, estoy confundiendo con el sarampión, este, perdón, en el tema del dengue tuvimos un brote de 57 casos en el año 2013. En el año 2013 fue en la zona, no sé si recuerdas, depósitos, autóctonos, autóctonos, después de 100 años fueron 19 casos, 19 casos. Desde el año 2013 estamos libres de dengue autóctono. Y los casos que tenemos ahora en Maldonado, particularmente en Maldonado, porque es lo que nos ocupa, son siete casos sospechosos, dos confirmados, dos que no se tomaron correctamente las muestras, ¿verdad? Y, bueno, estamos trabajando en los protocolos correspondientes, de los dos confirmados, uno pertenecía a AS, el otro a una mutualista, los dos establecieron las medidas del protocolo como corresponde, con el paciente, con el domicilio, y nosotros como ministerio hicimos lo propio, con el paciente, con el domicilio, y con los alrededores del domicilio, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar. El peridomicilio. El peridomicilio. Que me acuerdo que la última vez que vine vos te dominabas, este, mejor que nadie. La descartarización, entonces, sí. Todo, claro, lo que se hace. Estuvimos muy encima de ese tema. Porque hay que recordarlo permanentemente. Sí. Así que, dengue, pensar en esto, ¿no? Este, en que el último brote fue en el año 2013, en febrero justamente del año 2013, y que no queremos tener. ¿Por qué? Porque el Aedes lo tenemos presente en todos lados. En nuestro departamento hay 31 ovitrampas, de las cuales no menos de 6 siempre son positivas. ¿Está? Y dos por tres los vecinos nos traen un mosquito muerto. Sí. Y es Aedes. Y es Aedes. Y tenemos 40 y pico de lugares que se visitan frecuentemente, que son las gomerías, las florerías, los viveros. Y además se hace, por ejemplo, hace un rato, las licenciadas de la departamental han concurrido al hospital a ver las medidas de internación frente a un caso sospechoso y nuestros jóvenes de la, digamos, de la cooperativa que hacen promoción de salud, hacen el recorrido alrededor, ¿verdad? Es decir, eso es lo que tenemos que cuidar. Eso es en cuanto a dengue. Bien, vamos cerrando capítulos. Pero nos preocupa sarampión. Quiero aprovechar todo el tiempo posible con la doctora María Agujo para hablar de todas esas cuestiones. El sarampión, ¿cuál es la realidad? ¿Qué está pasando? Enfermedades emergentes, re-emergentes. Re-emergentes, que hacía años no se pensaba, ¿verdad? Porque nosotros tenemos como gran fortaleza que tenemos un alto índice de vacunación, un 95%, mantener lo que nos dice la OMS, es mantener ese 95% de cobertura en vacunación que tiene nuestro país, que es altísimo. Pero la región está llena. Entre la primera semana de diciembre del año 2019 y el 20 de enero de ahora del 2020, nosotros en la región tenemos cientos de casos reportados de brote de sarampión. Y en el último año tenemos 21.000 casos solo en la región, entre Brasil y Argentina y algo de Paraguay, Chile, todos los países, todos de América Latina menos Uruguay. Eso queremos seguir manteniendo. Tenemos una barrera bien fortalecida. Claro, ahí viene el caso del año pasado, en febrero, ¿verdad? Esta chica rusa, este turista ruso. Gente que contaminó, bueno, que en realidad fueron nueve infectados en Uruguay también por primera vez en muchísimos años, pero a raíz de un caso importado. No estamos teniendo caso autóctono. Entonces también pensar en cuando se va a una guardia, ¿verdad? Pensar en la tos, en la fiebre, en el exantema, en la coriza, en toda esa sintomatología, pero sobre todo pensar en las vacunas. Claro. Que todos los que nacieron después del año 1967, que no tengan constancia o conciencia o documentación, como antes teníamos el carnet de vacunación, ¿verdad? De haber tenido la segunda dosis de vacuna para el sarampión, hacérnosla. La tenemos que tener esa segunda dosis de vacuna porque es lo que de alguna manera nos inmuniza. Y todos los que viajen con bebés menores de un año, porque se adelantó el tiempo de vacunación, ¿te acuerdas? Sí, claro. A todos los que viajen con bebés menores de un año, hay que vacunar a los bebés y eso se considera cero cuando vuelven al país y después de los 12 meses se da la primera dosis, ¿verdad? Como si fuera un comienzo de un esquema vacunatorio normal. Bueno, esas son las recomendaciones más importantes. A nivel internacional se sigue recomendando, tanto para el coronavirus como para todo lo demás, pero pensando en el tema de los virus, el lavado de manos permanente, ¿verdad? Parece que no, y yo me detengo en esto, yo soy un maniático, en mi casa lo saben, por suerte, por suerte, varios de mi familia se han contagiado de misteria, yo me debo lavar las manos 28 veces por día, aunque voy afuera, agarro el picaporte de la puerta del garage y entro y me lavo las manos, pero es una fenomenal barrera sanitaria que tenemos al lavarnos las manos. Fenomenal y tenemos la fortuna de tener agua. Hay países donde se recorren kilómetros para conseguir un tarro de agua que obviamente no es para lavarse las manos, es para tomar o para elaborar alimentos, así que tenemos la fortaleza también de tener el agua y el jabón a disposición, sobre todo agua y jabón, en lo posible, y si no tenemos agua y jabón, usar el alcohol. Claro. En gel o otra. Ahora, pensando en lo que son estas fobias que se generan ahora por el coronavirus, que la gente anda con miedo y ya te mira, o ves que uno tos y ya lo mirás con un poco de temor, pero se han generado estas mismas psicosis. Yo recuerdo cuando la gripe H1N1, año 2003 sería por allí, que era una cuestión de que no te me acerques, o veíamos a uno que tosía y ya me siento un poco afiebrado, y también como era contacto aéreo, bueno, teníamos todos una fiebre, pero no era la H1N1, por ese miedo, con la gripe había lo mismo. Claro. Como que el ser humano es bastante proclive a verse involucrado en esas psicosis colectivas, que además, bueno, de pronto los medios también colaboran en agigantar un poco, pero bueno, de repente entramos en una situación que no es la adecuada, tomando las precauciones sanitarias que recomiendan las autoridades, ya estamos a resguardo y asunto logado. Cubrirse adecuadamente cuando se tose, en lo posible no con las manos, sino... En el pie del codo. Ahí está. Lo dice la Autoridad de la Salud, digo para quienes me dicen, no seas exagerado, lo dice la Autoridad de la Salud, que además no es la primera vez que lo dice Marita, yo hace años que le escucho decir lo mismo, es más, creo que lo aprendí de ella, el toser en el pie del codo, no en la mano, ni que hablar hay que cubrirse la tos, porque todavía hay gente que tose a cielo abierto, que es una barbaridad. Pero con la mano, está mal porque traspasamos. Claro, porque traspasamos, es decir, tocamos todo como vos decís, vamos, agarramos la puerta, es decir, estamos en un medio de transporte. Pestamos la lepicera, el teclado de la computadora, el mouse, el teléfono. Claro, entonces las manos son, parece elemental, pero lavarse las manos es una de las medidas de recomendación internacional, ¿verdad?, como de prevenir. Y es una cuestión de un hábito, ¿eh? Claro, es un hábito. Es un hábito, uno lo incorpore y ya después lo hace mecánicamente. Para todas las enfermedades, porque tenemos enfermedades de, es decir, gastrointestinales, es decir, a ver, ni que hablar, que el lavado de manos es fundamental. Falta un mes, en algunos casos menos, para que empiecen las clases. Y empezamos con toda esa rosca del comienzo de las clases, la vacuna de la gripe, lo que puede haber, algún contagio masivo en los colegios. ¿Qué medidas preventivas se impulsan o se patrocinan desde la salud pública? Bueno, siempre tener los esquemas de vacunación al día, ¿verdad? En realidad, nosotros, nosotros tenemos como país, estamos, es decir, a nivel de los países desarrollados, ¿no? Porque además de los esquemas de vacunación, que en el caso de sarampiones, sarampión, rubiola, parotiditis, en lo posible, tenemos que tener, tenemos ahora a disposición otros tipos de vacunas que desde el Ministerio de Salud se están, digamos, otorgando gratuitamente cuando en otros países, creo que lo hemos hablado acá también en tu programa, cuando en otros países sale cientos de euros o cientos de dólares, ¿verdad? Este, como por ejemplo, la del virus del papiloma humano, ¿verdad? Que ahora ya no solamente se le ofrece a las niñas, sino que se ofrece a los varones. Entonces, eso es muy importante. Yo ayer escuchaba, que ayer fue el Día Mundial de Prevención del Cáncer, escuchaba a un médico, que ahora no recuerdo el apellido, pero que era un experto, que decía que el virus, que el cáncer de cuello de útero en la mujer debería erradicarse dentro de muy poco tiempo. Porque no solamente tenemos el PAP, la colposcopía, tenemos el día para libre para hacerlo, sino que ahora tenemos en las niñas y en los varones la vacuna. Sí, de veras, ¿no? Entonces, eso es un virus que se transmite por relaciones sexuales, por eso se da también antes de que comience, digamos, la actividad sexual de los niños y las niñas, ¿verdad? Entonces, es un cáncer que se puede erradicar. Entonces, qué importante que nuestro país tiene, digamos, desarrollado toda esa potencialidad para prevenir un montón de enfermedades, ¿verdad? Y que además nos asustan, ¿verdad? Porque son enfermedades que nos asustan. Y que, bueno, que los podamos aprovechar. La vacunación contra el HPV, niños y niñas, ¿en qué franja etaria se debe suministrar? En los 11 añitos, en los sextos años de escuela, básicamente, entre quinto y sexto año de escuela, el año pasado se hizo por primera vez a los varones y tenemos que tener autorización de los padres. El primer año a mí me asustó mucho de lo poco que hace, yo estoy hace un año y medio, un poco más en la dirección, me asustó mucho de que había muchos padres que se habían negado a vacunar a los niños, a las niñas en ese momento. Y me preocupó que fuera por, de repente, falta información, ¿verdad? Porque en realidad es un derecho de los niños y de las niñas, que nosotros veríamos como adultos, en todo caso informarnos si tenemos dudas, ¿verdad? No transmitir cosas inadecuadas desde el punto de vista científico, pero es un derecho que nosotros le estamos quitándole a esa personita que después va a ser hombre y mujer, ¿verdad? Entonces, el año pasado se revirtió. El 100% de los varones que se podían vacunarse, vacunaron. Y hubo un porcentaje de niñas que no se vacunaron. Pero también hubo una diferencia en los colegios privados, en el anteaño se había autorizado más la vacunación que en lo público. Entonces yo dije, bueno, ¿será que tienen más información? Entonces lo hablamos con el personal de salud. Hay un equipo vacunador, es el maldonado, impresionante, recomprometido de todas las instituciones, de Mautone, de la asistencial y de ACE, que salen a vacunar con el equipo de salud de la departamental. Y bueno, hay que dar información y si la gente no la tiene, preguntar. Claro, exactamente. Hablaste de parotidismo, parotiditis y hablaste de rubiola. Claro, porque vienen juntas, es la triple viral. Claro, pero ¿qué pasa con eso? Que de repente madres, padres nos preocupamos y decimos, ay, a ver, voy a revisar el carnet de vacunas de mi hijo. En alguno de los esquemas se vacuna, sarampión y rubiola, pero normalmente es la triple viral. Es decir, ya estamos vacunados para las tres cosas, por suerte, que antes eran enfermedades y mucha mortalidad. Ahora increíblemente tenemos niños muertos, fallecidos en la región, entre Argentina y Brasil, por sarampión. Qué increíble, ¿no? Es decir, es como un retroceso, ¿verdad? Y la fiebre amarilla, Marita, que... Ah, bueno, de hecho, lugares como Nueva York o como Alemania obligan a sus ciudadanos y multan al que no se vacuna. O sea, ¿a qué punto llega el preservar el estatus sanitario, no? Ahí está, están preservando la salud de la mayor parte de la comunidad. Está bien. Sí, sí. Te preguntaba por la fiebre amarilla, que también ha habido algunos focos y en algunos momentos hay advertencias, cuidado, si viajan acá, si viajan allá. Sí, tal cual. ¿Cómo es la situación ahí? La fiebre amarilla es una... La vacuna para la fiebre amarilla es una vacuna que no está exenta de temas secundarios, ¿verdad? Pero se recomienda cuando se viaja a lugares básicamente de la región que comprendan mata, digamos, o como se llama mata Brasil, ahí está, selva, digamos. Pero lo mejor es ponerse protector. Usar, ¿verdad? Sobre todo es a la tardecita y a la mañana, a la madrugada. Protector no protector solar, ¿no? Repelente. Repelente. Ahí está. O sea, usar camisas o remeras de manga larga y ponerse repelente en las manos, en el cuello, en las orejas, en los tobillos, en los pies, ¿verdad? Sobre todo usar repelente. Y en el caso de viajar a lugares donde tengamos la presencia, vacunarse, no menos, lo posible de 15 días antes, a veces hasta 10 de viajar. Y saber qué tenemos online, se puede buscar, antes se vacunaba solo Montevideo, después se habilitó algunos lugares en el país dentro de los que estaba el Mautone y ahora se agregó también la asistencial en Maldonado. Entonces, es como que lo tenemos. Un servicio domicilio. Y los maldonenses somos viajeros. Entonces, es como que si lo hacemos con tiempo, porque en estos días también han aparecido algunos desesperados en la departamental porque viajan en una semana y no tienen hora. Es decir, si lo hacemos con tiempo hay que pensar. Para tener una referencia general, ¿a qué zonas o en qué zonas de América, por ejemplo, si viajamos tenemos que vacunar contra la fibra amarilla? Brasil seguro. Brasil seguro. Paraguay también. Sobre todo tierra adentro. ¿Por qué gente va a la costa de Brasil? A la costa más también. Ajá. Porque todas las islas, que generalmente se va mucho a las islas, los cruceros visitan islas, es decir, se va a río, las islas, se va al norte de Brasil y las islas, toda esa zona donde hay esa vegetación tipo mata, hay que pensar en la fiebre amarilla y también Paraguay de la región. Claro, de la región. Así que, bueno, son recomendaciones a tener en cuenta, estamos a tiempo, hagamos las cosas de manera consciente, responsable. Tenemos toda disposición, no es que digamos, bueno, pensar en que me tengo que encontrar mi familia a Montevideo, perder el día por la vacuna, lo podemos hacer acá, tenemos las dos mutualistas, tenemos la salud pública, tenemos todos los servicios, somos privilegiados en ese sentido quienes vivimos en el departamento de Maldonado porque tenemos a nuestro alcance todas estas herramientas que nos permiten mantener a raya a este tipo de enfermedades que pueden tener consecuencias muy graves. En este momento Uruguay está exento de todas estas enfermedades en las que estamos hablando. Qué valioso todo eso. Es muy valioso. Bueno, a veces no tomamos conocimiento, claro. No tomo la real dimensión de lo que significa la asepsia que tenemos como país. En cuanto al coronavirus, que es como vos decís, que estamos con todo ese tema. Es la psicosis del momento. Claro que estamos muy bombardeados por todo eso, tenemos riesgo bajo. Tenemos riesgo porque somos, como decíamos, un mundo global, un país turístico y tal. Tenemos riesgo bajo porque les había entrado una psicosis con los cruceros también. Yo les explicaba, los cruceros son regionales. Estos meses de la temporada son cruceros que se mueven entre Buenos Aires, Montevideo, Punta del Este y Brasil. Y Brasil, está bien. Salvo que venga un chino de Guajam o de los 56 millones que han estado aislados todo este tiempo, ¿verdad? O el 1 de Japón o el 1 de España. Y atento. Y que suban el crucero. Es decir, como que no, hay que haber estado hace 14 días atrás en un lugar que tenga la infección. Pero una cosa es la persona que vaya al lugar donde esté la infección y otra cosa es que personas que estén en esa infección se muevan, más allá de los 56 millones que están confinados. Claro, claro. Pero se puede filtrar alguno. Y más allá de que, por ejemplo, en los aeropuertos están las cámaras térmicas que ya te enfocan la silueta, seguramente ustedes lo han visto, enfocan la silueta a la persona y le muestran con una suerte de colorimetría la temperatura corporal y ahí ya los aíslan. O sea, hay una cantidad de barreras sanitarias de protección, pero, bueno, se sube un chino en un avión y baja en Buenos Aires y dice voy a conocer Punta del Este y tengo un chino acá que tiene el coronavirus y de pronto... Es muy poco probable. Un chino o no puede ser ciudadano de otra parte del mundo, no hay que estigmatizar a los chinos tampoco. Eso tampoco, pero es muy poco probable. Entonces tenemos que tener esa conciencia de que si además tiene síntomas de un una infección respiratoria, pero no estuvo los últimos 14 días en contacto con nada, ni con nadie, es decir, ni con zonas, ni viene de viaje a esa zona, ni con personal de la salud que haya estado en contacto, pensemos en una infección respiratoria de las que matan mucho más gente, inclusive en nuestro país en el invierno, que lo subestimamos que es una gripe, que es una influenza, que es una neumonía. Yo leí un artículo que decía justamente eso, estamos mirando hacia un lugar y alertándonos y alarmándonos por algo y estamos desconociendo que hay otras patologías, que matan más gente, que enferman más gente, que las tenemos acá y nosotros de repente bajamos la guardia con esas cosas, y estamos mirando, mira lo que pasa en China y hay otro virus que te está comiendo por atrás, ¿no? Y no somos responsables en ese sentido. Así es. Marita, siempre es un gusto recibirte. Bueno, muchas gracias. Muy instructiva tu conversación, toda la información que nos has brindado, espero que sea útil para nuestros televidentes. Bueno, muchas gracias. Un placer de estar pronto. Las órdenes. Gracias. Chao. Señoras y señores, volvemos con el móvil. Adelante Marcela. Adelante Marcela. yhte. Gracias por ver el video.